Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio en Cuba, información de El Batazo. El gobierno de Estados Unidos, los gobiernos europeos, los medios occidentales nos dicen que en países como Cuba no se respeta la libertad de movimiento de las personas, que hay determinadas personas a las que no se les deja viajar, etc. ¿Sí? ¿En Cuba? Bueno, leemos una noticia de hace bien poquito. Scott Reader, quien es analista militar, es un, vamos a decir, tertuliano, un analista de noticias internacionales en medios de comunicación, básicamente ahora hay que decir en medios rusos, ¿no? Fue oficial de inteligencia del cuerpo de marines de Estados Unidos, pero ahora ya no se dedica a eso hace mucho tiempo. Bueno, pues a esta persona el gobierno de Estados Unidos le acaba de prohibir viajar fuera del país. Los funcionarios de aduanas le confiscaron el pasaporte cuando ya estaba subido en un avión para participar en un encuentro internacional en Moscú. Bueno, pues cuando abordaba un vuelo desde Nueva York, tres personas me detuvieron, dice, confiscaron mi pasaporte. Y cuando pregunté por qué me dijeron que era orden de quién, del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos. Pero luego esto no se describe como una violación del derecho de las personas al movimiento, etcétera, como tampoco se describe de tal forma todo tipo de barreras que impone el capitalismo rico, o los países poderosos del mundo al derecho de desplazarse de las personas, ¿no? No, eso no. Pero si luego en Cuba deciden que hay determinadas personas que colaboran de manera directa con la guerra que hace el gobierno de Estados Unidos, esa gran superpotencia contra su país, que provoca infinidad de penurias a la población, que trata de socavar la soberanía del país, sus decisiones con un bloqueo económico genocida, entonces sí, entonces estas personas son víctimas de un estado totalitario y represor. Pero cuando Estados Unidos aplica esto a una persona que sencillamente es un analista internacional, un opinador, nada más, entonces no pasa nada. ¿Qué te parece Lázaro? Buen ejemplo, ¿verdad? Sí. Para empezar. Sí, sí, un ejemplo estupendo para desmontar la falsedad de la politiquería de los Estados Unidos y es uno más, hay de tantos, uno más. Bueno, ante todo nuestra felicitación y nuestro cariño a todas las amigas, a todos los amigos que están, que nos ven y que tienen un sentimiento de amor y de solidaridad para con el pueblo cubano de la revolución. Pues bueno, aquí vemos una vez más el doble rasero, lo hipócrita de la política de Estados Unidos cuando pretende elegirse como el paladín de la democracia, lo hipócrita de los derechos humanos, pero vemos que no, todo es hipócrita y utiliza estos aspectos para politizar de forma politizada contra países que no son de su agrado, que tienen gobiernos que tienen gobiernos que no son de su agrado, como el caso de Cuba. Entonces, ¿qué autoridad moral puede tener Estados Unidos para etiquetar o para dar consejo o para imponer su modelo de sociedad y de vida a otros pueblos? ¿Qué autoridad moral tiene Estados Unidos para hablar y atacar por esa vía a un país como Cuba, a un pueblo supuestamente que no tiene libertad de movimiento, supuestamente que no tiene derechos, que no hay democracia, etcétera? Toda una narrativa falsa, mentirosa, que cuando vemos al interior de ese país enorme, un país que tiene el... A ver, Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, según los datos, después de China y de la India. Entonces, ese país tan grande, tan poderoso, que se ufana de dar lecciones a otros o pretende dar lecciones a otros, no tiene autoridad moral para nada. Lo hemos dicho y lo repetimos, no tiene autoridad moral para nada. Y esto es una prueba, un ejemplo de que cuando hay algo que le puede molestar, pues aplica, aplica, pero con rigor la ley. Se supone que en Estados Unidos, el país más libre del mundo, tal como ellos se promocionan, pues estas cosas no debieran suceder. Pues bueno, sucede. ¿Qué quiere decir? Que hay según qué y según quién entonces aplica. Pero si es en el caso de Cuba, cualquier cosa, un estudiante que ha tontado que diga algo y que se le llame e incluso se le oriente o se le explique cualquier tema que esté confundido, al no, ya se levanta un ataque mediático en todas las direcciones, que es la represión, que es la dictadura, que es el régimen. Y ya construyen un agente opositor, ¿no? Sí, 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 claro. Le inyectan un poquito de dinero. Y están demostrando, y este es un ejemplo dentro de tantos, dentro de tantos. Hay que ver lo que está ocurriendo allí en estos momentos, en estas semanas, contra las manifestaciones de estudiantes universitarios, contra el genocidio que está perpetrando el Estado accionista de Israel en Gaza y contra el pueblo palestino. Y despidiendo profesorado, libertad de cátedra para Cuba, esas son las lecciones que da Estados Unidos a países como Cuba, poniendo en el escaparate mediático a jóvenes que han protestado, descubriéndoles la cara ante las cámaras de televisión para señalarlos laboralmente, es decir, para marcarlos dentro de sus esquemas de control social. Bueno, esa es la democracia de Estados Unidos, la que quiere, la que dice querer para Cuba. Un gran éxito, sin duda, para la esperanza, yo diría yo, es mi opinión, desde luego, en México, después de la victoria progresista de la que va a ser presidenta Claudia Seinbaum, con su partido Morena, con el Partido del Trabajo, los Verdes, una coalición progresista, sin duda es una buena noticia para Cuba, porque van a seguir los convenios, indudablemente, entre ambos países, los convenios en varias esferas. Una de las más llamativas es el convenio médico, por el cual ahora el presidente AMLO, el actual presidente de México, ha agradecido a Cuba el envío de otros 900 especialistas médicos cooperantes para determinadas zonas desatendidas de México. Bueno, leemos algunos tweets de los últimos días que nos han llamado la atención. Julián Macías Tobar, este gran analista español sobre redes sociales, manipulación informativa, etc., nos dice que Claudia Seinbaum será la próxima presidenta de México. Arrasó, al duplicar los votos de la opositora, que hizo un ridículo mayúscula al asegurar que había ganado ella, durante el mismo día de las elecciones, por las encuestas falsas de Massive Caller, que lleva difundiendo meses su troll center. Este es el problema. El problema es que, lo mismo que está pasando en Venezuela, se inventan unas encuestas, fabrican unas encuestas, pagan muchísimo dinero por un ejército de bots, es decir, de robots, de personas que no existen. Existen algunas personas, pero se multiplican por mil, por dos mil, por cinco mil, por un millón, porque son cuentas falsas, para dar una sensación de realidad que no existe. Y leemos en la prensa contrarrevolucionaria, esta que está pagada con el dinero del gobierno de Estados Unidos, como en Diario de Cuba, repetimos, prensa pagada por el gobierno de Estados Unidos, que representa el discurso del gobierno de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Cuba, a pesar de que quienes escriban hayan nacido en Cuba, son mercenarios, pagados por el gobierno de Estados Unidos, los que escriben en Diario de Cuba. Díaz Canel feliz, respira, fíjate, tras la elección, en México, nuestra disposición es avanzar. Bueno, pues realmente es un varapalo para estas personas que están apostando, estas personas y organizaciones, es el caso de Prisioner Defenders, que en su momento hizo campaña en México contra la cooperación médica cubana, para tratar de que el gobierno de México se convenciera de que había contratado unos esclavos, como dicen, y que entonces eso, pues no era presentable ante la opinión pública. Es decir, trató esta organización y otras, y otras que directamente son pagadas por el gobierno de Estados Unidos para hacer esto, trataron de convencer a la opinión pública mexicana de esto, y que por tanto, el gobierno mexicano no era digno de su voto. Pero parece que les ha salido muy mal. Y ya por último, y te dejo analizar la situación de México, Lázaro, un tuit de Elena Villar, esta corresponsal de RT en Washington, que nos acerca a cómo la prensa gringa analizaba o titulaba, ¿no?, el resultado de las elecciones en México. Leemos. Como México, bastión del machismo, bueno, obtiene o vota por una presidenta mujer antes que Estados Unidos. Y el comentario de Elena es la condescendencia y la prepotencia de los medios gringos resumida en un titular. Porque esto es del Washington Post. Fíjate lo que señalan, ¿no? El machismo de México. Oiga eso, ¿eh? Oigan eso. Qué bueno que nadie niega el machismo de México, ni el de Cuba, ni el de Estados Unidos. No, no. Y el que todavía subsiste en Europa. Es que, vamos, y los asesinatos de los feminicidios y todo eso, es expresión de un machismo criminal. Bueno, mira, victoria extraordinaria. Es una victoria extraordinaria. Desde luego, la primera, ya solo el hecho de que sea elegida, electa presidenta de México, una mujer después de 214 años de república, es un esmeritorio y un éxito extraordinario de esta formación de Morena que se impuso también a campañas, o sea, todas las campañas más sucias. Que es lo que, José, el tema de, cuando hablan de democracia, de democracia, está tan prostituido todo y está viciado, viciado y el vicio parte de Estados Unidos, siempre Estados Unidos, con campaña contra la candidata. esta joven en una política joven ha sido, estuvo dirigiendo el Distrito Federal, la capital mexicana y con bastante éxito. Es una política joven que tiene la confianza de AMLO, este excelente amigo, primero presidente, excelente también amigo de Cuba, del pueblo cubano. Bueno, la derecha se gastó miles y miles de dólares para, con campañas contra la candidatura de esta formación política Morena para evitar tratar de contaminar el ambiente electoral en contra de esta candidata de Morena. Ha ganado, pero ampliamente, ampliamente. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo mexicano y eso se destaca en las redes, he estado, bueno, escuchando a Atilio Borón una valoración de este triunfo extraordinario de esta política, joven política mexicana, y vemos cómo han estado atacando previamente que si es judía, que si tiene cercanía con el Estado sionista israel, bueno, tratando de contaminar y que no vote. Bueno, pero ¿qué pasa? Que el pueblo está cansado, el pueblo mexicano con el tema del narcotráfico, la criminalidad, la corrupción tremenda, rampante, pues, ha visto en esta formación política una continuidad, el triunfo, una continuidad de las políticas que llevó a cabo el AMLO en su periodo, ya finalizando en su etapa presidencial. Hay que tener en cuenta que el gobierno de AMLO, o sea, el López Obrador, sacó a nueve millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza. Nueve millones. Y, bueno, no obstante eso, hay que, se estima o existe que todavía hay 36%, si mal no me equivoco, el 36% de la población mexicana está en la pobreza. Es decir, que esta es una esperanza para los pobres, para los desheredados, es una esperanza para los humildes, para los trabajadores y también una esperanza de que se logre revertir esa situación de violencia, de criminalidad, de narcotráfico, o sea, todo es un proceso que, lógicamente, en cuatro años ni en seis años se puede eliminar porque está enraizado en la sociedad mexicana y todo viene también con el apoyo o con el suministro o con el digamos, el manto de Estados Unidos porque las armas de los narcotraficantes son norteamericanas, las, todos, Estados Unidos es el elemento realmente incordiante de la región, es el factor de verdad que va directamente contra las ansias de verdadera libertad de los pueblos, de verdadera democracia de los pueblos, Estados Unidos, todo lo que pase, lo que está sucediendo por ejemplo en Ecuador, usted tira de ese hilo, de esa cuerda y quien está detrás, Estados Unidos, seguro, y es así, entonces, esto es un triunfo realmente que produce una satisfacción, una alegría en América Latina y el Caribe porque significa que se va a seguir trabajando por la unidad latinoamericana tan importante, latinoamericana y caribeña y esta además es una política bien preparada, joven, pero con una preparación extraordinaria, un nivel realmente extraordinario, ya hay comentario que dice que si Estados Unidos pretende manipular o condicionar la trayectoria política de este presidente se va a encontrar con un muro, va a chocar contra un muro, es decir, que hay esperanza de que continúe la política que llevó a cabo López Obrador y desde luego para Cuba es un factor importante por cuanto hay relaciones históricas con México, México es un país hermano muy cercano a Cuba hay una amistad hay que recordar que cuando Estados Unidos obligó ordenó y obligó a toda América latina y el caribe a romper relaciones con Cuba el único país que se negó a romper relaciones diplomáticas y de todo con Cuba fue México 1961 ¿no? sí entonces Estados Unidos y todos los demás se doblaron el espinazo y siguieron la orden de Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas y de todo con Cuba después Estados Unidos expulsó a Cuba de los organismos financieros internacionales y empezó a extender la política criminal de bloqueo contra Cuba el gobierno de México es un gobierno solidario con Cuba es un gobierno que ha pedido concretamente el 28 de mayo en una declaración pública ha pedido una vez más no solamente que se acabe el bloqueo o mejor dicho como primer paso para acabar con el bloqueo de Estados Unidos a Cuba ha solicitado solicitaba a Joe Biden que sacara a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo porque esta lista influye indudablemente multiplica los efectos económicos comerciales financieros del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba pero la lista de países de la región que han solicitado de una manera expresa y oficial al gobierno de Estados Unidos que tome esta decisión es muy amplia el diplomático Eugenio Martínez Enríquez decía que el 16 de mayo lo hizo Brasil después Chile Venezuela Colombia Dominica Nicaragua Belice los 14 cancilleres de los estados del CARICOM en su cumbre Bolivia después México y finalmente el 2 de junio lo hacía la presidenta de Honduras es decir existe un clamor internacional pero también un clamor diplomático para que se acabe con esta injusticia que es que finalmente es un pequeño nudo en el árbol en el tronco de la gran injusticia del bloqueo económico financiero y comercial contra Cuba hace unos días recibíamos la triste noticia del fallecimiento de una gran intelectual cubana una gran actriz Corina Mestre aparte de actriz una profesora de teatro profesora de los grandes y las grandes de la escena de Cuba de la televisión cubana etcétera a quien rendimos nuestro humilde homenaje desde este programa sin duda una persona que además en los últimos tiempos de cierta convulsión en el campo cultural de Cuba voy a decir conflictos y convulsión en el campo cultural muy relacionado con la situación económica cuando se paralizan tantos programas culturales en el país por falta de fondos pues pasan pasa que surgen los conflictos bueno pues esta persona trató de mediar en estos conflictos y por supuesto fue muy clara en favor de la defensa clara del proceso revolucionario bueno pues Corina Maestre sin duda honor y gloria para esta persona pero desgraciadamente desde el campo de los odiadores solo podemos recibir cuando pasan estas cosas cuando fallece realmente una grande de Cuba de la historia de Cuba de la cultura de Cuba solo podemos esperar pues lo que podemos esperar de un miserable como Alexander Otaola este que se presenta para la alcaldía de Miami sabes lo que dijo este miserable cuando falleció esta gran intelectual cubana ha muerto Corina Maestre una comunista menos bueno sin más comentarios pero vamos a vamos a hacer algunos comentarios más para que luego los analices todos juntos porque vamos a hablar un poquito de la contrarrevolución y cómo esta contrarrevolución mezcla lo miserable con este ejemplo que acabo de leer con las posiciones políticas más evidentemente profascistas y de ultraderecha como es el caso de Habana de la Torre que está haciendo propaganda para el voto a la ultraderecha en el caso de la ultraderecha española de Vox dice lo tengo claro sé qué futuro quiero y sé por qué estoy luchando por Cuba y por Europa como mujer lo tengo clarísimo viva la libertad carajo dice como Javier Milen no suena eso y bueno aquí dice que hay que votar por Vox delante de un cartel de Vox que es así de claro una persona una mujer ¿qué Europa quieres? una mujer sin o sea tapada completamente su cara etcétera con una con una especie de burka radicalmente tapada ¿no? y otra persona una joven sin más ¿no? con camiseta etcétera bueno un ejercicio indudablemente de populismo barato pero muy 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 barato ¿qué Europa quieres? ¿por qué? y vemos también a los a los Pitchy Boys esto este dúo de también de elementos de la contrarrevolución de Miami que dice gritan Díaz-Canel un insulto en la final de la Champions League bueno se hacen una foto allí en el campo de fútbol y entonces parece ser que ya la revolución cubana va a venir abajo porque los Pitchy Boys han ido a la final de la Champions League se han sacado una foto con una camiseta insultando al presidente de Cuba bueno pues viva a los Pitchy Boys y su gran y su gran protesta que va a acabar con el proceso revolucionario ¿qué te parece Lázaro? bueno en primer lugar son ejemplos del nivel ético y también intelectual si no no pero fíjate qué enemigo qué enemigo ha buscado Estados Unidos para oponer al pueblo de Cuba y a la revolución cubana gente realmente desnaturalizada gente miserable totalmente enajenada y colonizada mentes colonizadas como hemos dicho antes en el caso de esta figura enorme figura de la cultura cubana Corina Mestre paz descanse honor y gloria para ella una mujer intelectual coherente coherente que no se despegó de sus raíces no se despegó del sentir y el alma del pueblo cubano pero si fue una persona que coherencia en sí misma y una enorme personalidad de la cultura nunca nunca renegó de su origen nunca se puso en contra de la mayoría del pueblo nunca en contra de la revolución nunca en contra del saber y del desarrollo de la cultura cubana que alguien como este individuo incalificable el otahola se expresa de esa manera pues está una vez más exponiendo el alma el alma el alma de miserable el pensamiento neofascista de en esta en esta expresión y el de las personas más odiosa más odiada y más miserable que se pueda concebir de lo peor que puede haber nacido en Cuba está expresado en este individuo Alex Otahola en cuanto al al otro al otro al otro situación hay gente que tienen una ansiedad que están bueno están en una ebullición de contra revolución con la creencia de que o le han hecho creer que este año la revolución se termina se acaba es decir que entonces aparecen con pullovers o camisetas con esas primero insultos que de verdad son insultos que retratan la bajeza moral la subcultura de estas personas son gente realmente autodesplazado del seno de la sociedad cubana del sentir del pueblo cubano y entonces como hay una confusión en cuanto a los límites que tiene la libertad la libertad tiene límite pues bueno ellos lo utilizan saben que no tienen ninguna influencia no tienen ni van a tener ninguna influencia al interior de la sociedad cubana saben que no se ponen un pullover con una camiseta con una expresión soez y ridícula también se sacan una foto se la ponen en las redes y creen que con eso pues van a destruir la revolución cubana pero sacan dinero aquí lo que está detrás de todo esto es el dinero pero son personas que no tienen ideología son gente desclasada gente que están también con un nivel cultural bajo analfabeto posiblemente no conozcan ni la historia de Cuba a pesar de que hayan estudiado en Cuba pero es que están enajenados porque controlados mentalmente esclavizados por Estados Unidos entonces responde responde a todas las estupideces es parte de ese entramado se colocan ellos mismos como no tienen capacidad para pensar en esa frontera contra el pueblo de Cuba no van a hacer nada no van a lograr nada pero sí a coger dinerito eso sí bueno Lázaro tú te imaginas que una asociación de peruanos y de peruanas que viven en Madrid por ejemplo por decirte un sitio vayan a protestar al ayuntamiento de Madrid porque el ayuntamiento de Madrid ha financiado un proyecto de cooperación que beneficia a casas de abuelos en Lima bueno pues yo creo que no me lo imagino no te lo imaginas porque sé porque es un poco miserable yo no sé tienes que estar contento de que las instituciones de cualquier lugar del mundo bueno pues intenten apoyar los esfuerzos para que en tu patria las cosas vayan un poquito mejor sobre toda la gente que peor lo está pasando ¿no? ¿qué ocurre? que cuando el tema no es Perú o otro país sino Cuba la cosa cambia entonces sí que nos encontramos con este ejemplo y te lo voy a contar la asociación cubano-vasca democracia cubarenchat que en euskera significa democracia para Cuba resulta que está incidiendo influyendo y solicitando al partido popular en este caso del país vasco para que pida explicaciones porque tiene serias dudas pide explicaciones a el ayuntamiento de Durango que es un ayuntamiento del país vasco que a su vez pertenece a una estructura que se llama Euskalfondo el fondo vasco de cooperación al desarrollo bueno está preguntando incisivamente al ayuntamiento y a Euskalfondo por un proyecto no cualquier proyecto sino el proyecto de ayuda a casas de abuelos en La Habana yo no me imagino como hemos dicho antes y como Lázaro tampoco se imagina que si este proyecto porque también Euskalfondo tiene proyectos en otros países de América Latina y también de apoyo a casas de abuelos no me imagino que otra asociación de inmigrantes no solamente se preocupe sino trate de incidir para que Euskalfondo deje de financiar estos proyectos pues es lo que están haciendo es lo que está haciendo esta asociación y el Partido Popular y esta asociación de la contrarrevolución que es lo que es no es una asociación de inmigración cubana es de una inmigración cubana muy concreta que responde al bloqueo de Estados Unidos y a la política de asfixia contra el país porque recordemos que miembros de la junta directiva de esta asociación están haciendo campaña contra del turismo de Cuba en contra de las inversiones en Cuba en contra de la economía de Cuba y son los mismos además que luego te dicen que el bloqueo no existe o sea es para reírse en su cara o mejor dicho para reírse ellos en la cara nuestra dice teniendo el pago de impuestos como ciudadanos uno de sus principales deberes pero a su vez tenemos el derecho de cuestionar el fin de esto sobre todo si está relacionado con Cuba porque es un dinero público de cooperación a través del concejal del Partido Popular en Durango hemos pedido eso dice de esta asociación aclarar el fin y manejo por parte de la dictadura cubana de la reciente subvención de 19.000 euros otorgadas por este ayuntamiento recordemos a un proyecto para favorecer a la tercera edad en Cuba es esto es ser miserable o no Lázaro ampliamente ampliamente bueno hay que decir tenemos que decir que hay personas individuos individuas así decir un gran amigo mío en paz descanse estos individuos y individuas cuando salen de Cuba ya salen con el sentimiento que tienen lo que tienen en la mente es están justamente en todo el entramado ideológico también político criminal que tiene Estados Unidos o sea Estados Unidos es como el que el pescador que tiene una red al mar y todos los hay pescado que no entra hay peces pescado no peces que no entra pero entran otros en esa red que tiene que es la punta de lanza para sus ataques contra Cuba entonces estas gentes individuos individuas sirven sirven a esos intereses o sea están alineados a los intereses criminales de Estados Unidos o sea es increíble que alguien que conozca alguien nacido en Cuba y que conozca de un proyecto en un país europeo para beneficiar al sector digamos que puede ser el sector más necesitado más vulnerable en estos momentos de la sociedad cubana que las personas de tercera edad o de cuarta edad que hay un proyecto que beneficia o mejore la situación que tiene la situación social a pesar de los esfuerzos del gobierno revolucionario pero es una realidad que hay una crisis económica muy fuerte y que los las políticas que puedan originarse los proyectos que puedan originarse por ayuntamiento ya no solo contra el bloqueo que existe y que se ha en muchos ayuntamientos del Estado español se han pronunciado contra esa política criminal pues bueno hay un fondo un dinero como bien tú dices que también en otros países se ha hecho este proyecto Euskal Fondo A financia proyectos del mismo sector en otros países de América Latina bueno que que esta esta este financiamiento de esta organización esta asociación trase un incluso de de forma bueno yo creo que hay que hay que celebrarlo no hay que hay que aplaudirlo hay que acogerlo hay que apoyarlo por supuesto es un proyecto para beneficiar a las personas de tercera edad es algo humano ahí está bueno se expresa el sentido humanista de este proyecto y que haya gente nacida en Cuba que cuestione que critique que vaya contra un proyecto esencialmente humano pues bueno los deja en un lugar realmente peor que en estelcolero no hay forma de justificar que alguien nacido en Cuba se proyecte se pronuncie contra un proyecto que va a beneficiar a cientos o decenas de no sabemos el alcance del proyecto pero que va a beneficiar a muchas personas ancianos personas de tercera edad personas que necesitan ese impulso para tener una mejor calidad de vida entonces bueno se retratan ellos mismos son no hay calificativo para ello esas gente están desclasadas o sea esas gente están fuera es como hay que considerarlo como extranjero o extranjero con una con una ideología de derecha una también una ideología sometida y subordinada a los intereses de Estados Unidos todo lo que sea obstaculizar todo lo que sea asfixiar el desarrollo económico de Cuba ellos lo aplauden ellos lo celebran aunque 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 con ello se afecte y se dañe a la mayoría del pueblo cubano a sus propias familias y a sus propias familias bueno hay que decir que desde aquí apoyamos absolutamente a Euskal Fondo al Fondo Vasco de Cooperación que apoyamos toda la cooperación vasca española francesa con Cuba que sirve para bueno pues para arreglar algunos problemas de Cuba y para favorecer a este sector social en este caso y que realmente todo esto es una maniobra pues para cercenar una de tantas pequeñas en este caso fuentes de ingreso que solucionan problemas en Cuba y yo hago una reflexión porque en el País Vasco esta asociación y otras con esta línea política consiguen que partidos como el Partido Nacionalista Vasco que curiosamente es quien gobierna algunos ayuntamientos de Euskal Fondo y que por lo tanto tienen que estar a favor de estos proyectos bueno pues el Partido Nacionalista Vasco a veces recibe a esta asociación incluso ha votado en Madrid una una proposición para condenar la cooperación médica cubana porque es trabajo esclavo etcétera o sea toda esa retórica la misma retórica la misma narrativa que viene del departamento de Estados Unidos efectivamente entonces tienen que pensar un poquito con quien se juntan y si se quieren juntar con los que quieren destruir sus propios programas de cooperación internacional en este caso en Cuba o si realmente quieren apoyar a organizaciones ONGs asociaciones de la emigración cubana en el País Vasco que también existen y muy activas que son de signo contrario que apoyan el envío de donaciones el envío de ayuda humanitaria los proyectos de cooperación etcétera etcétera yo creo que la cosa está clara y a lo mejor alguno le han podido engañar yo creo que esto es un ejemplo para que partidos como el PNV reflexionen un poco bueno pasamos a otro tema porque Jimmy Sánchez este gran comunicador de Matanzas y profesor de la Universidad de Matanzas nos dice que no es que estos exiliados entre comillas están luchando por la libertad de Cuba están luchando por vivir sin trabajar en los Estados Unidos el bienestar de las familias cubanas les importa un rábano son empleados de la embajada de Estados Unidos bueno a qué se refiere a qué se refiere se refiere a una a un post de Tracy Eaton Tracy Eaton este periodista estadounidense que nos habla a su vez de la preocupación que tienen en el Departamento de Estado porque titular el éxodo migratorio ha perjudicado a los grupos disidentes en Cuba el éxodo migratorio se refiere a la gran cantidad de personas que han emigrado en los últimos años con toda esta gran crisis económica provocada por las sanciones y por la pandemia desde Cuba a Estados Unidos y nos dice cientos de miles de cubanos han abandonado la isla lo que ha debilitado a los grupos disidentes y de derechos humanos vamos a ponerle unas cuatro o cinco comillas dicen funcionarios de Estados Unidos en respuesta esta es la respuesta que dan ofreció el Departamento de Estado hasta 1,5 millones de dólares para proyectos destinados a ayudar a activistas cubanos recientemente exiliados no, no exiliados exiliados nada emigrados para seguir trabajando con sus redes y homólogos en Cuba a reconstruir y restaurar la sociedad civil independiente en Cuba o sea es decir ellos provocan esto del éxodo migratorio esta estampida como ellos dicen lo provocan con el sufrimiento del pueblo cubano al aplicar doscientas y pico sanciones al perseguir el turismo los buques petroleros la cooperación médica que sirve para financiar el sistema de salud etcétera etcétera aplican decenas y decenas de sanciones provocando un éxodo migratorio pero luego las consecuencias los efectos secundarios que las sufren ellos uno porque tienen a decenas de miles de personas más en su país segundo porque todos sus planes de potenciar esta sociedad civil contrarrevolucionaria que persigue y que defiende sus propios intereses en Cuba se le debilita pero claro porque muchos han ido si pero es que el objetivo de estos de estos elementos contrarrevolucionarios en el interior de Cuba es hacer mérito ante el imperio para ir a Estados Unidos tener ya un aval que le permita lo más pronto posible insertarse en la sociedad estadounidense y desde allí seguir chupando de la teta de los gran y los dinero que destina normalmente el departamento de estado y la toda la estructura del imperio para financiar a todas estas plataformas estos grupos contrarrevolucionarios de Estados Unidos o sea que entonces se instalan allí y desde allí siguen cogiendo dinero porque sirven a esos intereses intereses de que de dividir la sociedad cubana de debilitar la sociedad cubana de trabajar sobre todo los mensajes que llegan sobre todo a la población joven a la generación joven de Cuba y desde luego lo que provoca es más al apretarse las tuercas de esta política criminal pues habrá más inmigración ellos han favorecido la inmigración y la inmigración irregular la han promovido al negar las visas llegase de intereses tanto en Estados Unidos en La Habana Cuba en Washington y a partir de ahí bueno para regularizar el tema de las migraciones que sea ordenada legal pues bueno Estados Unidos si no da la visa o niega las visas si se acuerda otorgar si Estados Unidos acuerda con Cuba otorgar 20.000 visas y de esas 20.000 da 600 da 700 pues y estimula a su vez las salidas ilegales a través de la propaganda de la radio estimula incluso los secuestros como ha ocurrido de embarcaciones cubanas de aviones incluso para crear una situación en la cual como sucedió un subsecretario de Estado de defensa subsecretario de defensa Paul Wolfowitz que amenazó a Cuba que si seguía si no controlaba la migración ilegal regular que tenía que intervenir así lo dijo intervenir ellos entonces esta es una es una es una prueba de el doble rasero y la la politiquería sucia y criminal a su vez de Estados Unidos el tema de la inmigración ha sido ampliamente politizado se sigue politizando hay un doble rasero ahí con respecto a la inmigración de otros países de pueblos de América Latina y el Caribe hay que ver Cuba no es el que a pesar de la fuerte inmigración hacia Estados Unidos no es el que la población que más emigra en el área hacia Estados Unidos que es la potencia imperialista el país capitalista desarrollado la gente ven el desarrollo no ven los enormes problemas gravísimos y acuciantes problemas que tiene la sociedad norteamericana la criminalidad etcétera etcétera hay como cuarenta hay un dato que dice yo es por cuarenta y siete millones de personas de gente en la pobreza hay como un cuarenta por ciento de 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 personas en la drogadicción cuarenta por ciento millones cuarenta millones millones de personas en las drogas los asesinatos en fin hay de todo es un cóctel que realmente que socialmente no debe no debiera no debiera ser nadie tomar como ejemplo entonces pero bueno está ahí está ahí está ellos si en esa en esa narrativa y claro ya el tema del migratorio cuando ve que que no que no lo pueden controlar pues entonces vuelven otra vez hay que poner medidas hay que hacer esto que echando la culpa a quién a Cuba no claro y tratando además ahora de sancionar a las compañías de vuelos de vuelos de La Habana a Managua porque recordemos que muchos de estos migrantes de Cuba van salen de Cuba de manera absolutamente legal con una visa con bueno sin visa sin visa no hace falta con un vuelo a Nicaragua sin visa y a partir de ahí es cuando empiezan un recorrido ya se convierten ilegales se convierten en personas sin papel vamos a decir para llegar a Estados Unidos y acogerse a las ventajas que tienen en Estados Unidos ventajas migratorias solamente por ser cubano bueno tú hablabas de la situación en Estados Unidos el cóctel explosivo que no es más que una situación de violación masiva de derechos humanos el necio nos dice Estados Unidos viola los derechos humanos así se reflejó en un informe publicado por el gobierno de China ¿cuáles son los elementos para llegar a esta conclusión? bueno uno puede decir bueno es que China ¿qué te va a decir? China China no es ejemplo de derechos humanos eso es lo primero que te dice el perfil común dentro de esta opinión pública muy moldeada por los medios de comunicación sobre qué son los derechos humanos y qué es la democracia pero si uno se olvida de estos prejuicios y se olvida de que ha sido el gobierno chino el que publica este informe lee cosas como estas y ¿es posible negarlas? ¿es posible decir que son que no son ciertas? la situación de derechos humanos en Estados Unidos continuó deteriorándose en el año 2023 mientras una minoría gobernante ejerce el dominio político económico y social la mayoría de la gente común y corriente está cada vez más marginada sus derechos y libertades básicas ignoradas bueno yo esto lo firmo al momento los derechos civiles y políticos son meras palabras el empeoramiento de la violencia armada la brutalidad policial el encarcelamiento masivo los trabajos forzados o la manipulación electoral son algunos de los hechos el racismo es una enfermedad crónica en Estados Unidos afrodescendientes sufren desigualdad en la aplicación de la ley o en temas como los servicios médicos las personas de origen asiático experimentan una discriminación intensificada lo mismo que los nativos americanos y la ideología racista se extiende virulentamente por Estados Unidos esto es objetivo si si es una realidad absolutamente la creciente desigualdad económica hace la vida extremadamente difícil para los pobres mientras Estados Unidos sigue sin ratificar el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y hay que añadir Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo el único que no ha ratificado la convención de derechos del niño y la niña de Naciones Unidas porque no les da la gana y porque además tendrían que hacer cambios en su propia legislación que permite por ejemplo que niños y niñas de 12 años trabajen no y que están encarcelados hay niños en las cárceles de Estados Unidos hay bueno hay una cifra bastante 10.000 o sea alrededor de 10.000 niños encarcelados y en muchos casos no pocos casos en cárceles con adultos con adultos es increíble ser niños y niñas separados de sus padres niños niñas incluso que trabajan que con 12 o 13 años están trabajando hay incluso leyes que no va contra el trabajo infantil se puede decir el trabajo en el campo está permitido a los 12 años y entonces ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llamaría? en el caso de Cuba hablarían de esclavitud ¿no? o de de maltrato de bueno entonces pero Estados Unidos eso que existe no tiene una un editorial en ningún medio de prensa no tiene un análisis no aparece en análisis no aparece en ni siquiera no se da a conocer es una anécdota en el paisaje es una anécdota del paisaje se niega pero nada de eso eso no existe en Cuba sin embargo ellos siguen con la narrativa de bueno en el caso del 11J que si los presos políticos que si niños fueron reprimidos o sea todo algo dantesco que no se corresponde con la verdad ni con la realidad ni la práctica de que lleven Cuba los órganos de seguridad del ministerio del interior la policía no tiene que ver hay que ver al interior por qué no miran al interior de esa sociedad que se ufana de ser bueno los derechos humanos cuando es una enorme mentira luego detienen a 2500 estudiantes en las universidades por protestar en favor de Palestina y no hay ningún reparo en asesinar a una persona negra por nada o sea basta que si se descuida un poco si le dicen quita las manos del volante del volante y tarda dos segundos en quitar las manos del volante está muerto está muerto cualquier gesto que haga que le parezca al policía de turno sospechoso está muerto de persona ya pasó bueno eso es todos los días todos los días los crímenes todos los días hay una llamada en un edificio va un agente del sheriff a ver qué pasa sale una persona la persona tiene las manos en los bolsillos cuando saca las manos ya está muerto catapum lo han baleado ahí entonces no porque pensé que te traía si tenía un arma no tenía ningún arma es decir eso pasa todos los días eso es violación de derechos humanos entre tanto y también una violación de derechos humanos esas que da bueno no hay calificativo para todas esas personas que están en las calles languidecen en las calles también víctima de fentanilo o una droga más una de las tantas que hay en esa sociedad sea el mercado de droga más grande del mundo eso va contra los derechos humanos pero bueno y hablando de democracia y de derechos civiles y políticos que no hay más mayor violación de los derechos civiles que para ser presidente de un país tengas que tener millones de dólares porque si no es imposible o sea millones de dólares y el apoyo por supuesto de quien tiene millones de dólares y quien tiene millones y millones y millones de dólares o mejor dicho que ideología tiene el que tiene millones y millones y millones de dólares pues ya sabemos que ideología es es decir que las cartas están marcadas en esa supuesta democracia a eso le llaman democracia que no lo es y para despedirnos un tuit de la vacuna cubana usted es libre en Estados Unidos siempre y cuando no defienda a Palestina no sea una persona negra condene fervientemente el comunismo esté a favor de portar armas ataque o condena a los inmigrantes defienda el capital por encima del ser humano solo así usted será libre ese es el concepto de libertad de ese país y el que trata de imponer a otros países de la región y del mundo incluso países libres independientes soberanos y respetuosos de la vida humana y de los derechos humanos como Cuba un saludo a todas las personas que nos ven nos escuchan muchísimas gracias por todos los comentarios que ponen sobre todo en nuestra red en Youtube en Facebook también en la red X y enviar un gran saludo de apoyo a los países a los movimientos sociales al movimiento de solidaridad que tanto está apoyando en estos momentos tan duros al pueblo cubano momentos tan duros económicos de carestía de falta de productos etcétera de apagones eléctricos pero el pueblo cubano resiste apoyamos su soberanía y decimos una vez más abajo el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba abajo y hasta el próximo batazo hasta el próximo Música Gracias por ver el video.